Como ya venimos varios años de que estamos acá, hemos presentado la asamblea ordinaria, el periodo del año 2018, balance, y bueno, y renovación de autoridades. Como dice el estatuto, a la presentación del ISTE, a la primera reunión después de la asamblea, se elegirán los cargos, que bueno, después serán notificados todas las instituciones, los medios, cómo va a estar formada la lista. Y bueno, agradecerle a toda la gente que ha estado confiando en nosotros, y bueno, y esperar que esto siga para adelante. Como yo siempre dije, el centro está abierto a las puertas para todas las personas que se quieran acercar y acompañarnos, tienen las puertas abiertas. Y bueno, esperar que esto siga, ¿no es cierto?, como viene hasta ahora. Lo estamos llevando todo al día, gracias a Dios. También cuesta llevarlo adelante porque hay que hacer muchas cosas, nadie lo sucede nada, pero bueno, en toda la municipalidad algo los ha ayudado, pero faltan muchas cosas para hacer en el centro, y bueno. Y la estamos piloteando y llevándolo y no debiendo nada a nada, y teniendo los balances del día como debe ser. Y además también se sumó gente nueva, que eso también es interesante. Sí, se sumó bastante, casi la mitad de los integrantes de la lista, son gente nueva del barrio, y que se sumó ahora para colaborar con nosotros, porque nosotros ya estamos ya hace rato, y necesitamos también con los baños gente nueva. Gracias a Dios, vos Julio, como habrás visto, el hockey está, como quien dice, bien posicionado, la escuelita de fútbol, la escuelita de Aikido, ahora incorporamos los escados, que no es poco, ustedes habrán visto el otro fin de semana la magnitud que esto tiene, para el sector sur, que gracias a Dios te da un empuje para seguir, ¿no es cierto? Si bien, como decíamos recién, la renovación de autoridades, uno va a seguir acompañando, uno ya deja de ser, como quien dice, la cara visible, va a venir otra gente, otra con nuevas ideas, que lo fundamenten, y como decía Sergio, gente del barrio, gente del barrio nuevo, para que también se sumen y conozcan más o menos cómo se maneja el centro, y bueno, para que sigan, que esto es patrimonio, gracias a Dios, del centro. Y bueno, como te decía recién, volver a agradecer a toda la gente y a todas las instituciones que de una forma u otra nos han ayudado para que esto de no haber nada, que hoy tengamos el periodo que tenemos, ¿no es cierto?